Salvador, justamente estaba Osvaldo recién atendiendo a algunos clientes, por eso está ahí tomando nota. Pudimos hablar un poquito fuera de aire para ver cómo está el panorama, ¿no? Respecto a las ventas, respecto al consumo y a la construcción puntualmente. Y nos comentaba que se ha registrado un 40% de baja en lo que es las ventas que atañen, ¿no? A lo que son las bolsas de cemento, bolsas de arena, ladrillos, bueno, todo lo que involucra a la construcción. Así que ahora le vamos a conectar a Osvaldo para que pueda hablar con ustedes y les cuento un poco cómo está el panorama. Mientras tanto aprovecho yo para preguntarle, bueno, Osvaldo, me comentaba que está complicado el panorama en el tema de la construcción. Tengo que hablar, no escucho. Yo le estaba comentando, Maxi y Juan Pizanotto lo van a recibir en el piso, pero le estaba consultando cómo viene el panorama en la construcción, me comentaba que bajó un poco el consumo. No, bajó bastante el consumo, no un poco, bajó un 39% el consumo. Claro, bajó un 39% el consumo. Y bueno, y a mí también, o sea, me bajó en un 40%, una cosa así, pero la construcción bajó un 39%. En el mes de enero bajó un 39% la construcción, de lo que va de diciembre hasta ahora de enero, bajó un 39%. Y a nosotros acá en el negocio lo mismo, un 40% seguro. Ahora Osvaldo... Subas también de un 40%, Juan Piz, Maxi, los escucha Osvaldo. Sí, no, le decía, por lo general en las épocas de parate económico, por ejemplo, pasó en la pandemia, la gente que no hacía grandes gastos, aprovechaba y remodelaba algunas cuestiones de la casa y demás. Esto no se está poniendo de manifiesto ahora. No, no, no. Nosotros en la pandemia, te digo con sinceridad, trabajábamos, ¿viste? O sea, la situación estaba difícil, era lógico, ¿no? Pero trabajaba, o sea, uno se defendía. Ahora la situación está mucho más complicada, ¿viste? A nosotros nos bajó un 40%, o sea, la venta, y a su vez, todos los materiales aumentaron de un 35% a un 40%, y otros hasta un 50%. ¿Quiénes son tus clientes más habituales? ¿Tiene que ver con obras, con grandes edificios, son particulares? No, 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 no. Bueno, normalmente son para las refaciones, había colegios hasta hace un año, y ahora este año no apareció ningún colegio. Normalmente nosotros trabajábamos bien en esta época, porque trabajábamos con los colegios. Los colegios hacían reparaciones y eso, y eso nosotros aprovechábamos y trabajábamos bien. Pero este año no apareció ningún colegio. Tras el temporal, por ejemplo, que hubo en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo, bueno, muchos daños en viviendas, algunas voladuras de techos y demás. ¿Hubo ahí, aunque sea, algún empuje de la actividad, de las ventas, aunque sea en forma puntual? No, 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 no hubo. Aparte vos pensá que nosotros estábamos acá en Palermo, y acá no fue tan desastroso como fue en la parte del oeste y esos lugares, ¿viste? Acá solamente es caída de árboles y esas cosas, pero lo demás más o menos se mantuvo. O sea que, afortunadamente, ¿no? Pero nosotros no salimos beneficiados en nada, porque acá en Palermo cayeron árboles y esas cosas, pero las casas se mantienen de la misma manera. ¿Y qué le dicen, por ejemplo, los albañiles, aquellos que dependen sí o sí de todos los insumos que ven de usted, se les redujo el trabajo de aquellos que llevan adelante ese tipo de oficios, que son indispensables? Sí, lógico. Sí, cada vez vienen menos. Bueno, una caída importante en la actividad, sobre todo porque habíamos visto en el último tiempo mucha gente que no se podía mudar en función también de lo que tiene que ver con lo caro que estaban los alquileres y la poca oferta, y que se tiraba quizás a construir una habitación más, a cerrar el quincho y convertirlo en una habitación. Sí. No, no, pero que se tira a invertir un cosa más es normalmente en el conurbano. Acá en Capital no creo que haya gente que se pueda agrandar y todo eso, en el conurbano que los trabajos lo hacen la misma gente, ¿me entendés? Y a lo mejor pueden llegar a hacer algo, a mejorar algo, aunque me parece muy difícil, ¿viste? Me parece muy difícil, pero acá en Capital no, en Capital no, encima te digo más, o sea, la gente que tiene que reparar algo lo deja para más adelante porque, bueno, yo creo que directamente no le alcanza el dinero, ¿viste? Bueno, una situación que evidentemente golpea a muchos sectores, el de los materiales de construcción, no es la excepción, y bueno, lo que decíamos de aquí que de alguna manera se pueda con el tiempo recomponer esta situación, Osvaldo. Le agradecemos por su testimonio. Sí, ojalá. No, no, ojalá que sí. Sí, tal cual. Yo soy una persona optimista, soy una persona optimista y pienso que esto va a cambiar y va a cambiar para bien. Yo te estoy hablando de la situación actual. Me tenés como es, no soy justoregolista y hablarte para... No, pero tengo confianza en que sí, que se mejore. Eso espero. Es lo que esperamos todos, Osvaldo. Es lo que esperamos todos, va. Le agradecemos por su testimonio también, le agradecemos a Tomás Díaz Cueto. Bueno, chao, buen día, que te vaya bien, muchachos. Igualmente. Hasta luego, chao. Y ahora cuando nos acercamos a las 9 de la mañana, se dispone...